Espera Por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan En mis manos Primaveras Para colmarte De caricias Todas nuevas Me morirían En mis manos Si te fuera Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Me morirían Si te das Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan Alegrías Para darte Tengo mil noches De amor De regalarte Te doy mi vida A cambio De quedarte Espera No entender No entendería No entendería Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Me adoraría Aunque tú No me quisieras Espera un poco Un poquito Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Más Te moriría Te moriría Si te vas Espera un poco Un poquito Más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Más Te moriría Si te vas Te moriría Te moriría es Gracias.